que clululu corta tu leseo hermano estoy enfermo hay gente 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 me he caído me están rusheando a mi por si acaso hermano una de vida me mataron a que dejaste a uno me lo saqué como que es? como que dejé a uno? asi! asi! a 12 lo dejé de verdad yo lo dejé a 12 yo lo dejé a 12 a 12 lo dejé de verdad